Nuevamente en TikTok están haciendo viral un video que además de provocar la risa de internautas, también está sirviendo para crear conciencia sobre lo que no se debe de hacer. Esto debido a que el video de un hombre se está volviendo viral, ya que aparece subiendo un juego para niños, para terminar cayendo desde una gran altura. El video se hizo viral gracias a la imprudencia del hombre, que presuntamente no midió las consecuencias ni calculó que los juegos para niños no soportan pesos similares a los de un adulto. El video fue compartido por la cuenta de Tito It's Barry y se puede ver un hombre que a todas luces se ve que es un adulto arriba de un juego infantil en donde hay que escalar y caminar por tubos. A su lado está un niño que no lo deja de observar, incluso tiene una mirada de que le hace raro que un hombre de su edad esté arriba de ese juego. En cierto momento del video el hombre empieza a moverse bruscamente y termina por derrumbar el piso donde se encontraba parado para después, caer unos cuantos metros de altura provocando la risa de los usuarios, además de comentar la desaprobación de otros por la inconsciencia del hombre.